Yo solo quiero Como lo hice la primera vez Yo solo quiero Pa' hablarte claro, yo te quiero romper Tú y yo solo en ropa interior Sabiendo que yo te di calor Como el sol, no me hables de amor que Yo solo quiero Como lo hice la primera vez Yo solo quiero Pa' hablarte claro, yo te quiero romper Tú y yo solo en ropa interior Sabiendo que yo te di calor Como el sol, no me hables de amor que Yo no estoy pa' eso y tú tampoco La noche es joven, vámonos a lo loco Dentro del carro te prendo como si fuera un foco Tú eres mi top, no hay sabana y yo soy tu coco Los interiores son cuero, baby, pero tú eres fina Bro de Guaynao y la actitud de Carolina Las uñas con to' le combinan Baby, yo tenía hambre Y tú que te metiste en la cocina Había el menú y solo a ti quiero En ropa interior de nuevo quiero verte Marca tu ubicación y dale, comparte Ay, baby, yo quiero A sola le dije hola En tu cancha, baby, dejé la bola Encima de tu cuerpo está por la champola Si tú eres mi gatita, meneame la cola Pa' yo entonces Como lo hice la primera vez Yo solo quiero Como el sol No me hables de amor Tú y yo somos una película y no para más de vernos Yo soy un diablo y ese c*** es mi infierno Dile a tu gato como cambio de gobierno Y yo soy tu demonio pero le salieron cuernos Y tú quieres salir pero yo te quiero entrar Mami, tú eres un problema y yo no creo en arreglar Tú siempre de rodillas y mi c*** es el altar Y si c*** es la larga vida yo te voy a ser inmortal Como un peine dentro de ti va a vaciarme Yo puedo Pero nunca involucrarme Los otros días mirando el aventador Dije mi vida hasta Puedo morir en cruz control Yo solo quiero Como lo hice la primera vez Yo solo quiero Pa' hablarte claro yo te quiero romper Tú y yo solo en ropa interior Sabiendo que yo te di calor Como el sol No me hables de amor que Yo solo quiero Como lo hice la primera vez Yo solo quiero Pa' hablarte claro yo te quiero romper Tú y yo solo en ropa interior Sabiendo que yo te di calor Como el sol No me hables de amor que Atiende lo que te voy a decir La presión Los únicos dos compositores A los que ustedes nunca van a poder superar Si yo no me sigo todavía Pa' roncarme a mí Pa' nosotros Pa' nosotros Tienen que chequear su expediente Que nunca hayan capeado letra mía Ni del pana Oye me sigo o no me sigues todavía Timeless Esto es Timeless Kendo Kaponi Fino como el Haze Jacob y Cortez House of Haze EQ Super J. Johnny Quest J. 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 J